Hoy estamos felices, hoy celebramos la aprobación en el Consejo de la Política Distrital de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Sostenibilidad. Es un trabajo arduo, colectivo, con el esfuerzo de más de 4 mil personas, en un trabajo de más de 3 años, que han logrado consolidar este acuerdo que genera unas condiciones muy importantes para nuestra ciudad. Define nuestro norte para ser una ciudad inteligente, sostenible, lo que genera más y mejores empresas, mejores índices de empleo, más inversión y más acercamiento a todas las tecnologías y las oportunidades que eso desprende. Muy importante resaltar la invitación para todos de ser los protagonistas de esta gran transformación que nos permite ser Distrito Especial de CTI.